Muy buenas tardes Laura para hoy, muy buenas tardes para toda la audiencia. Gracias como siempre por compartir información con nosotros y por ayudarnos a informar y a contarle a nuestra audiencia lo que se palpita este fin de semana en San Rafael. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes porque también nos ayudan a difundir en este caso el deporte nuestro que es el tenis, pero también los demás deportes, así que es un agradecimiento mucho. Y como vos dijiste muy bien, la Federación Mendocina nos ha dado la tercer fecha del calendario de primera y de primera selección. ¿Por qué hago esta salvedad de primera y primera selección? Porque por una cuestión de distancia generalmente se juega la primera selección un fin de semana y a la semana siguiente se juega el torneo de primera. La primera selección siempre es clasificatoria, pero en este caso como tenemos una distancia considerable con Mendoza Capital, se juega el cuadro principal de primera. El jugador que gana sigue ascendiendo en el cuadro, el jugador que pierde pasa a jugar la primera selección. Entonces de esa manera las personas, los jugadores que vienen no vienen solo por un solo partido, sino que dispondrían de dos partidos como mínimo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuándo se realiza la actividad? ¿Cuándo comienza este certamen a jugarse? El torneo comienza mañana a las 11 horas en el tenis de la calle de Anfune y ahí se van a realizar cuatro partidos. En este caso son 20 jugadores, entonces en un cuadro de tenis salen cuatro partidos atrasados, ocho jugadores atrasados. De esos jugadores que salen atrasados a las 14.30 creo que está programado, como digamos la segunda parte del cuadro y los jugadores que ganaron en el horario de la mañana van a jugar después de las 16.30 su segundo partido. Es lo que se llama en tenis salida adelantado o comúnmente con una sigla que es VAI. Entonces eso es lo que va a ocurrir mañana a partir de las 11 en la calle de Anfune. Perfecto. ¿Y el domingo continúa la actividad? Sí, no, el sábado continúa. Ah, bien. Bueno, en principio es un horario tentativo de las 10 de la mañana en adelante, no creo que antes por una cuestión de clima que no permite a lo mejor que los jugadores estén cómodos antes de las 9 de la mañana o 9 y media. Entonces vamos a arrancar a las 10 de la mañana y como tenemos luz hasta las 6 y media de la tarde más o menos, 18.30, un poquito más, vamos a jugar para ver si podemos arribar el día domingo en la mañana con las finales, que eso lo vamos a ir viendo de acuerdo al cronograma del partido que se nos vaya presentando. ¿Cuántos jugadores van a estar participando de este circuito, José Luis? Normalmente, como este es un circuito de la Federación Mendocina de Tenis, y juegan la mayor cantidad son de Mendoza Capital. Después, como en las otras federaciones, en la Puntana y en la San Juanina, no hay primera división, es como que hay muchos jugadores que se unen a jugar este circuito. Así que vamos a tener unos 4 o 5 jugadores de San Luis, creo que son 2 jugadores de San Juan, 5 de San Rafael, y el resto de los 20 son de Mendoza Capital. Bien, un buen número de jugadores, te digo. Sí, yo la verdad que era lo que esperaba, porque convengamos que cuando se hace un torneo de Mendoza Capital, juegan otros jugadores que participan permanentemente, y a lo mejor por una cuestión de distancia, de tiempo, de dinero, no han podido hacerlo para acá. Pero el año pasado se jugó un torneo en el departamento de Maipú, que está muy cerquita, a 16 kilómetros de Mendoza Capital, y fueron 16 jugadores, que tengamos nosotros 20 acá, la verdad que estoy muy contento como organizador tener esta cantidad. Perfecto. Bueno, esta es la actividad que ustedes tienen programada para este fin de semana. Exactamente, esa es la actividad que va a desarrollar todo en el tenis de la calle de Anfune. Muy bien. ¿Algo más que quieras contarnos y agregar? No, simplemente consultarte si se puede nombrar a 3 empresas que nos han ayudado, nos han apoyado sin compromiso, si se puede y si no, no hay problema. Adelante, te escuchamos. Son la empresa Yeso Selenica, Bodega Bianchi y Roma, para Peugeot y Citroën Oficial. Así que gracias al aporte que ellos hacen, se nos hace más fácil la tarea de poder realizar este tipo de eventos, que como ustedes saben, o toda la gente que genera ese deporte, siempre tienen unos costos distintos. Y bueno, es un aporte importante que nos ayudan y siempre están apoyando al deporte. José Luis, agradecida contigo por siempre permitirnos entrevistarte y conocer la actualidad del tenis en San Rafael y las actividades que se van desarrollando en esta disciplina deportiva. Que este certamen, este circuito mendocino de tenis, sea con éxito. Y nos ponemos en contacto la próxima semana para hacer un balance del evento. Cuando ustedes quieran y para nosotros, como te dije al principio, es un placer de que ustedes siempre estén atentos a llamarnos y preguntarnos y cómo está la actividad y todo eso, así que para nosotros también es un agradecimiento grande. Buenas tardes, gracias. Que la pasen muy bien, buenas tardes. José Luis Rodríguez, hablando del torneo de primera para caballeros que se realiza en San Rafael este fin de semana, se trata del circuito mendocino de tenis.